Astro-terranalicio de la luz segunda, astro-terranalicio de la luz dulce. Que con aventura extraña visitas las noches de la tierra, unas sí y otras no, pero siempre de una noche para otra, con diversa libertad de visita siempre o más breve o más detenida, y cada serie de tus visitas comienzas tímidamente, y mitad creces noche a noche, y mitad decreces noche a noche, haciéndote un visitante diferente de noche en noche, para el mínimo ser cual comenzaste partir a un no volver de algunos días. Astro-terranalicio de un día sí y otro no, de una vez más y otra menos, pero que no dejas nunca de serlo. ¿Para qué astro eres entonces visita de sus noches? Pues no eres terrenal en tus ciertas ausencias, o es que los otros días piensas en ti sola como solo en la tierra, en las noches de tu plena luz. Dile a un poeta que no lo sabe todo si está hecha tu ausencia con un pensar en ti, o quizá con un lucir a otro, porque poeta es saberlo todo. Trechos de tu órbita la tierra no lo sabe, y ella tan cierta está de algún imposible tuyo para tenerse en sus noches, y este amor alternante no se enduda, en tanto en mí, hombre de continuidad en humano, amor me puso incurablemente en sospecha. Pero te amamos tanto, astro de la luz segunda, tu dulce luz tanto amamos, memorizando la tierra, el sol no presente con tu luz recuerdo. Yo al menos te amo tanto, que cuando vuelves, ceso de creer en tu ausencia de ayer y de otros días. También como la tierra, yo creo que solo por imposible ayer no estabas. Astro memorioso, que esmeras un día de cada dos en tocar de diurnidad la noche terrenal, cual si supieras que la memoria solar de la tierra solaricia es desfalleciente de un día a otro alternado día, y si antes y después le has de hacer noches diurnales a la tierra, y lo haces tú, tú que no tienes olvido por ausencia, tú que ausente por noches fías en la memoria de ti por la tierra, inquietas te por la memoria solar de la tierra. Tú, tora de la fidelidad terrenal al recuerdo del sol, en eso eres solaricia, pero eres terrenalicia en tu fidelidad de compañía a la órbita de la tierra. He comprendido un misterio tuyo, pero este no. Terrenalicia tú, solaricia la tierra, es que velas por toda la memoria en el mundo y amas más las memorias, por más reales que los presentes, aquí callo sin comprender. ¿O es que no nos vienes en tu amor, sino en un menos amor y en principal cuida del amor solario de la tierra? Cuando te veo recién arribada, alcanzado por ti nuestro borde, pareciendo vacilar allí, y como a emprender un rodar a lo largo del horizonte por gustarlo y luego te pliegas a un ascenso. ¿Qué nos quieres decir así? Quedemos sin saberlo hoy también, mañana, más tarde, para que son nuestros días, sino para trabajar más y otra vez los misterios, más enérgicamente, en buena hora de mi espíritu contemplaré, escucharé el misterio de tu sentido en el misterio todo. Cuando tú quieres ser el ojo del ciprés, y con un mirar obseso aferras nuestra contemplación, debemos comprenderte dolorida, tanto como cuando nosotros, en un no poder ya resistir, nos revolvemos como tú ahora, oh único astro que mira, pues todos los otros sae tan ásperos de chispas que nunca miraron, oh único astro de mirada, nos revolvemos clamando hacia el no ser, y ya, ahora, te desprendiste del follaje y tiendes hacia el horizonte, te serenas, vagas, y cuando la nubecilla en gran viento flota, te aguzas flecha disparada de ella vertiginosa para detenerte, serenarte cuando huiste bastante de aquel pasajero cupú al que le opusiste, tu fuga, caprichosa, triste y complecida de tu juego, nuestro asombro, nos encaras con ligereza y al fin vas cayendo, con ladeado mirar distraído hacia el borde del mundo, y ya te fuiste con tus pobres dichas y quejas, en toda la andanza sólo el perfil de los cipreses lloraste y tanto que pediste nuestra piedad, y ahora por faltar tuyo un cielo sin mirada en las noches, ahora sólo habrá astros que agitan, no tú que acompañas. Oh sí, acompañas, con cuántas gracias saltas de copa en copa, siguiéndonos entre los árboles con tus saltitos de luz a sombras. El único mirar dulce que viene de lo alto es el tuyo, el chispear del viaje de indiferencia de las otras estrellas molesta y agita, y no nos mira. Heridos de ellas, corremos a ti cuando apareces, y con dolor nuestro comienza la ausencia tuya. Sí, porque pudiera que el móvil chispear de las estrellas sea dolor como hay dolor en nosotros, pero es que tú, luna, que también sufres, miras y acompañas. Eres más sabia o afortunada en la mitigación participante. ¿Qué es la luna? No lo sabemos, hombres y aún artistas y poetas. ¿Qué sentido tiene su ser y sus modos, su adhesión a la tierra, su seguimiento al sol, su mediación mnemónica entre la tierra y el sol, y por qué quiere hacer diurnales unas y no otras de las noches terrenas, y tantas cosas más neciamente explicadas que de ella ignoramos, pero que sólo puede explicarlas la doctrina del misterio? Que el sol te atrae, que la tierra también, que recibes la luz del sol y sin amor por fuerza la reflejas a la tierra, estas no son explicaciones. No se nos dice por qué el sol brilla, por qué en torno suyo gira la luna en torno de la tierra, ya que pudo ser otra mente. ¿Por qué hay una luz interceptable, por qué hay una luz que tiene sombras, por qué ceden a su paso unas cosas y otras no, y hay lo opaco y lo traslúcido? Mecánica dirá por qué, pero yo no pregunto sino para qué razón para el alma, pues conciencia se anula si admite un mundo rígido, y todo el por qué físico no es más que decirme el antes de algo, o sea, una evasión, no una respuesta. Lo que anhelamos explicar es que debemos sentir y adivinar ante estos hechos, ante el comportamiento lunar, qué nos quiere decir y de qué manera concierta con el misterio total, único. La espontaneidad, el acontecer libre, no es una respuesta, es un renunciamiento explicativo. Todavía no poeta, no soy poeta, no hay poeta, pues de eso no se sabe hasta ahora, pues sólo vivimos. Debió enseñárselos, y debimos entenderlo antes que nuestro saber ignorado, innato, y luego nuestro acto nos hicieran gustar por primera vez el pecho materno. Pero cómo, se dirá, ha de esperar el niño a conocer el sentido de la luna para empezar a nutrirse, si en tanto morirá. Pero por qué, digo yo, ha de precisar nutrirse, antes de entender el sentido de la luna y se ha de morir, si déjalo uno por lo otro. La ciencia nada explica, es evidente, pero el poeta no lo dijo nunca, tampoco, aún. Y yo miraré la próxima luna todavía sin entenderla. Oh, luna que puede amarse, bien me pareces pobrecita del cielo.